Atención amigos, cambiamos de tema, detención por cinco días del automotor y una multa de 200 dólares. Podrían recibir los choferes de unidades de transporte escolar que incumplan con normas de opacidad y que continúen circulando en la ciudad de Quito. Esta vez el transporte escolar estuvo en la mira de los agentes metropolitanos de tránsito. Unidades que circulaban por el sector del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Eran paradas con la finalidad de controlar la emisión de gases. Se hace con los equipos tecnológicos la medición de la opacidad, es decir, la cantidad de gases pesados que está emitiendo. Los vehículos son controlados y tienen unos porcentajes. Si es que este vehículo sobrepasa el 50% del porcentaje, siendo del año 2000 el vehículo, sobrepasa este porcentaje citado. Citación que lo obliga a presentarse en los centros de revisión vehicular en un plazo de ocho días para aprobar la revisión técnica vehicular. Si es que el vehículo no hace y no cumple esta citación, después de los ocho días, si es detectado nuevamente, puede ser sancionado con la detención del vehículo por cinco días y 200 dólares de multa. Profesionales del volante de la transportación escolar, apoyando los controles. Sí, está bien. Más que se dedican a controlar, pero los informales, porque nosotros estamos con los papeles al día. Igual he pasado las dos revisiones, no tengo ningún inconveniente. La presencia de agentes de tránsito fue aprovechada para controlar otro tipo de obligaciones. Se hace la verificación de las unidades, una inspección física visual, en la que comprobamos el estado del vehículo, lo que son vidrios, neumáticos, que tenga las medidas de seguridad, como es extintores, triángulos, botiquín. La transportación escolar tiene la obligación de pasar dos veces al año la revisión técnica vehicular, informó Héctor Romero.